Pues estoy aquí con Gina Arias, que es la coordinadora regional de la Ruta Pacífica de las Mujeres de Colombia. Gina, nos da muchísimo gusto tenerte en la Universidad Iberoamericana. Maestra Araceli, a ti y a todas las personas que han organizado este congreso, muchas gracias también por invitarme y por considerar que desde la Ruta Pacífica de las Mujeres podemos hacer un aporte a este tercer congreso de construcción de paz con perspectiva de género. Platícame un poco, ¿cómo es que surge el movimiento? Más o menos, ¿cómo caminan? ¿Cómo han estado? Sé que tiene muchos años, ¿no? Y me gustaría primero que hablamos un poco de los antecedentes y después a qué están haciendo actualmente. Claro que sí, la Ruta Pacífica de las Mujeres surge en 1996 con un propósito y era el de visibilizar los impactos de la guerra o el conflicto armado colombiano en la vida y el cuerpo de las mujeres. En una región que se conoce como el Urabá Antioqueño, en un municipio muy pequeño que se llama Mutatá, la mayoría de las mujeres estaban hablando y estaban diciendo que ellas habían vivido violencia sexual por parte de todos los actores armados. La década de los 60, de los 90, perdón, era un momento muy complicado en el desarrollo del conflicto armado en Colombia porque había territorios donde había presencia de todos los actores, de las guerrillas, particularmente pues de las FARC y del ELN, de los grupos paramilitares y también de fuerzas militares, policía y ejército. ¿Y estas mujeres habían sido violentadas por distintos grupos, no uno en particular? Exactamente, entonces ellas hablaban y decían pues que ellas muchas habían sido violadas o habían vivido pues alguna forma de violencia por parte de estos actores. Entonces empezaron a llamar a otras mujeres que hacían parte de colectivos o de organizaciones de mujeres y estas mujeres de muchas otras partes del país decidieron organizar una movilización y dijeron pues vamos a ir a Mutatá Antioqueño a acompañar y abrazar a esas mujeres que estaban pidiendo pues de alguna manera una forma de ser visibilizadas y de ser escuchadas. Y bueno pues contra todo pronóstico fueron dos mil mujeres en ese momento. De hecho otros actores y otras personalidades pues en Colombia decían pero ustedes están locas, ¿cómo se van a ir a meter a la boca del lobo? ¿Cómo van a viajar más de 20 horas desde Medellín o 50 horas desde el Cauca, desde Risaralda que es la región de donde yo soy? ¿Cómo van a ir a viajar todo este tiempo para ir a ese territorio tan complejo y azotado pues por todos los actores armados? Aún así ellas dijeron nosotras vamos a ir allá a acompañar, a visibilizar lo que está pasando en este territorio y sobre todo también a insistirle a los actores armados de que había que salir del conflicto por la vía política y por la vía negociada. En estas situaciones generalmente lo que pasa es que las vamos a decir las personas más afectadas son las mujeres en los conflictos armados y de pronto, como decías, no se miran, no están ahí y han sufrido y han vivido en carne propia pues las consecuencias de un conflicto armado y de pronto son las que menos voz tienen. ¿Qué pasó con este encuentro? Vamos a decir, ¿qué pasó? ¿Cómo lo vivieron ellas? ¿Cómo se vivió en este encuentro propiamente? Bueno, las mujeres, hay un libro muy bonito que tenemos en el que se sistematiza como la experiencia de haber ido hasta este territorio y desde ese mismo momento la ruta pacífica de las mujeres dice nosotras vamos a trabajar con base en los elementos simbólicos y vamos a hacer de lo simbólico nuestra herramienta política y nuestra herramienta de movilización y nuestra herramienta también de acompañar a esas mujeres. Entonces pues ellas lo que empezaron a decir es que se sentían por fin escuchadas porque también pues lo que se encuentra es las mujeres tienen más dificultades para hablar o para denunciar lo que estaba ocurriendo. Entonces la posibilidad de hablar, la posibilidad de denunciar y la posibilidad de movilizarse empieza a marcar sin duda también un hito también pues como en la movilización por la paz en Colombia. Se constituye entonces ahí propiamente lo que sería esta ruta. Así es y se llama ruta porque la pregunta era bueno y cuál es la ruta que debemos seguir para ir desde territorios tan distintos en Colombia para ir hasta este sitio a acompañar a estas mujeres. Entonces esa palabra ruta significa caminar, significa movilizarnos, significa abrazar a la otra, significa también pasar por el cuerpo, todos los obstáculos o las dificultades que haya que vivir para ir del sur del país al norte o cuando vamos del norte al sur. Es decir pues es como la ruta y el camino que debemos seguir y eso es en lo que nosotras nos ratificamos que seguimos caminando el país para alcanzar esa paz que estamos pidiendo pues desde hace más de dos décadas. Y es un nombre que me parece que dice mucho en términos de lo hermoso pues decir el camino, ¿no? El camino es la paz, ¿no? La ruta es la paz, ¿no? Entonces tiene como esta parte por un lado también simbólica, supongo, digo, esa parte simbólica de que hay una cuestión real, o sea, son los caminos que se cruzan, los caminos para llegar, el caminar pues, ¿no? Pero también esta posibilidad es de que el camino sea la paz o la ruta sea la paz. Claro, y me parece muy importante eso que dices porque desde ahí nos enfocamos en nuestros principios. Desde el origen de la ruta dijimos nosotras vamos a hacer una organización feminista feminista porque lo que queremos es mostrar diferenciadamente cómo el conflicto afecta a las mujeres. Nos declaramos pacifistas porque creemos que la ruta y el camino para salir de la guerra en Colombia debe ser por la vía política y por la vía negociada. Y nos declaramos antimilitaristas porque finalmente 50 años o más de 50 años de conflicto armado en Colombia no nos ha marcado o no nos ha puesto en un escenario mejor, ni para las mujeres, ni para los hombres, ni para las generaciones presentes, ni para las futuras. Entonces nuestro caminar también es por la vía de la no violencia y por la vía pacifista. Claro, la guerra al final de cuentas es un negocio donde pues quien perde siempre son las víctimas, no hay ganancia ahí, ¿no? Y en ese sentido Gina, yo te preguntaría, ¿cómo fue de alguna manera constituirse, o lo hicieron de una manera ya oficial a través de una formación como muy puntual, se registraron, o de este movimiento que surge un poco de espontaneidad en términos de acompañamiento, ¿cómo se transforma realmente en un movimiento que ya tiene muchísimos años trabajando y que tiene evidentemente incluso hasta supongo una estructura de organización? Sí, pues 23 años es un tiempo ya caminado y es un tiempo de experiencia. Inicialmente el proceso de movilización era espontáneo, de hecho la primera movilización se hizo por teléfono, se llamaban, se hablaban, se escribían por correo electrónico porque no teníamos pues las redes sociales, el WhatsApp que todo lo facilita pues también en ese sentido, sino que se hacía pues como de una manera muy espontánea pero a la vez organizada. Pero también en el traslegar y en el pasar de los años pues también dijimos era importante también tener por lo menos una organización en cada territorio o en cada departamento que le fuera dando organización y le fuera dando estructura. Entonces tenemos unos puntos que se llaman los puntos focales, que son organizaciones de mujeres mucho más anteriores a la aparición de la Ruta Pacífica y es allí pues donde entre la organización hermana o esa organización punto focal anida o recibe pues a la Ruta Pacífica y esto pues sin duda alguna es lo que le ha dado también continuidad en el tiempo a la ruta. Y bueno, ahorita tenemos nuestra propia organización también. Hay una coordinación nacional a la que van o vamos las coordinadoras regionales, somos nueve regionales, de esas nueve regionales pues está presente siempre una de nuestras compañeras en la coordinación nacional. Hacemos una asamblea, cada tres o cuatro años en esa asamblea definimos los elementos o los lineamientos en los cuales nos vamos a estar moviendo en los próximos años, a qué le vamos a apostar, cómo lo vamos a hacer y con qué recursos vamos a contar. En estos 23 años esa forma de organización ha funcionado y seguimos pues manteniéndonos también en esa vía. Sobre todo también una vía que intente ser no tan jerárquica sino una vía o una estructura de organización más horizontal y más democrática. ¿Y qué dirías que a lo largo de estos años serían las cuestiones que habría que resaltar en términos de logros, de posibilidades? De entrada me parece que entender, abrir una puerta a voces y a personas que no se sentían acompañadas ya es un paso muy, muy importante. Pero en estos años tú dirías, ¿cuáles han sido los logros más importantes de esta ruta? Bueno, yo diría el primero fue posicionar el tema de la diferencia en los impactos de la guerra, del conflicto en la vida y el cuerpo de las mujeres. Lograr esa diferenciación es un logro ya no solamente de la ruta sino también de las otras organizaciones de mujeres con las que también hemos trabajado. Yo destacaría otro logro súper importante que fue el de haber construido nuestra propia Comisión de la Verdad con perspectiva de género y desde la perspectiva de las voces de las mujeres. Nosotras tomamos mil testimonios de mil mujeres víctimas del conflicto armado y nueve casos colectivos en estos territorios en los que nosotras trabajamos y los que hemos podido impactar. No existe ningún otro informe de esa naturaleza en Colombia y podríamos decir que tampoco en América Latina. Que tenga solamente la perspectiva de género y que haya logrado tomar mil testimonios es un logro impresionante. Exactamente. Un tercer logro que yo destacaría y es que en ese proceso nosotras hemos hecho también la incorporación del enfoque psicosocial. Con nuestros saberes, con nuestros recursos, con los recursos de las mujeres en la ruta participan mujeres indígenas, mujeres negras, mujeres mestizas, mujeres amas de casa, académicas y todos esos recursos los hemos puesto en función del desarrollo y la consolidación de la ruta. Yo destacaría también ese logro. Y el logro que no tiene precedentes tampoco en el mundo que es el de haber logrado que en la negociación de La Habana, en la negociación entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla de las FARC, tuviéramos una subcomisión de género. La ONU, las distintas instancias internacionales y también en el país reconocen esto como un hito y como un hecho histórico en el proceso de negociación. Y eso es producto de la movilización de las mujeres. Yo siempre me siento muy orgullosa de poder contar esto porque fue 20 años después de toda la movilización, de toda la insistencia, de toda la incidencia, como finalmente logramos decirle a la mesa de negociación ¡Ey! Tenemos que tener mujeres también plenipotenciarias en ese proceso de negociación y es importante también que la perspectiva de género se incluya en el acuerdo de paz. Fíjate que te escucho Gina y pienso lo importante de acompañar procesos de una manera integral porque de pronto me parece que ha habido intentos, incluso hasta buenas voluntades diríamos en muchos procesos donde no se acompaña de una manera integral donde se entrevista, se hace recopilación, extracción de información, de datos pero en realidad me parece que lo que tú señalas en términos de este acompañamiento psicosocial yo creo que eso es lo que le da un carácter distinto a un proceso como el que ustedes hacen porque entonces realmente me parece que la persona está en el centro y la víctima está en el centro que creo que es lo más importante. Así es, Araceli. Yo creo que lo más importante ha sido que siempre en el centro han estado las mujeres que han vivido de forma directa estos efectos de la guerra pero también quienes han sido protagonistas de la reconstrucción del tejido social y de cómo ellas han salido adelante a pesar de tantas adversidades y de tanto dolor y de tanto sufrimiento. Cuando nosotras hicimos la Comisión de la Verdad nos acompañaron Carlos Beristain y Alejandro Valencia que hoy también es un logro para nosotras hoy ellos están en la Comisión de la Verdad que es la comisión oficial que se instaló luego de haber firmado el acuerdo de paz y con ellos siempre tuvimos en nuestras mentes y nuestros corazones la necesidad de hacer el proceso de toma de entrevistas y de testimonios pero no desde una perspectiva abstractivista sino desde una perspectiva que acompañara y desde una perspectiva también que pusiera en el centro las historias y las experiencias de las mujeres. Eso por ejemplo yo siempre lo escucho cuando voy a los territorios y cuando trabajo con las mujeres y ellas dicen a mí nunca me habían preguntado por mi experiencia yo siempre hablaba de cómo mi esposo y cómo mi hijo o cómo mi familiar fue desaparecido, fue asesinado pero no me habían preguntado a mí cómo yo lo había vivido y eso yo creo que sigue teniendo toda la vigencia y sigue siendo también como el motor para el trabajo que hacemos desde la Ruta Pacífica. Claro y de alguna manera me parece que es una posibilidad que las mismas mujeres al sentirse escuchadas tengan la posibilidad de encontrar como esperanzas como maneras de resistir desde un lugar distinto que cuando solamente han hablado a partir de las voces de otros o de los impactos que ha tenido la guerra en su familia pero no ellas, ellas realmente como botín de guerra como cuerpo de mujeres puestas en un conflicto armado. Exacto, ellas también siempre dicen bueno y lo vemos en los territorios, los colectivos de las mujeres como ellas logran sin que la ley les diga este es un proceso de reparación simbólico por ejemplo, ellas hacen sus propios procesos de reparación simbólicas acompañamos también esos procesos en los que no esperamos a que haya una sentencia o a que haya una reparación económica y administrativa que por supuesto que también es necesaria pero ellas dicen también es necesario poder tener el proceso comunitario sentirnos también acompañadas, sentirnos apoyadas y como la ruta y sus propios procesos comunitarios son los que finalmente logran dar sostén emocional sostén psicológico, sostén político también para seguir insistiendo después de tanto tiempo. Gina, ¿y cómo es el impacto de este trabajo que hacen ustedes con las familias? porque al final de cuentas me imagino ellas como mujeres también son el contacto directo con los niños con los jóvenes, con los adolescentes ¿hay un trabajo ahí de acompañamiento o cómo has visto tú ese impacto propiamente? Hay un aprendizaje que yo siempre lo rescato mucho de una de las compañeras bueno, doña Amparo ya murió pero ella siempre decía e insistía mucho en la necesidad de contarle a las futuras generaciones lo que nos ha pasado como país pero también lo que hemos hecho para intentar reconstruirlo y cómo le heredamos a las futuras generaciones un país distinto o un país que por lo menos empiece a imaginar la posibilidad de la paz y ellas en sus procesos comunitarios desarrollan muchos procesos también de réplica con los jóvenes, de réplica también con los niños hacen también sus propios procesos de acompañamiento y de visibilización de lo que les ha pasado pero cómo se lo transmitimos a las futuras generaciones es la pregunta que siempre se hacen otras están más enfocadas también en otros trabajos por ejemplo en el Cauca las mujeres hacen un proceso también de resistencia política porque en el Cauca el tema es muy complicado en este momento también lo señalaba se han producido unas masacres a las comunidades indígenas y a la Guardia Indígena entonces están también en su mismo proceso de cómo hacemos para resistir pero cómo hacemos también para transmitirle la lucha política a las futuras generaciones y que esas generaciones no crezcan tampoco indolentes o indiferentes ante lo que nos ha tocado vivir y las mujeres que hacemos parte también en otros procesos en la vida pues también de las ciudades particularmente yo trabajo con jóvenes en la universidad en la que trabajo siempre también tratando de visibilizar y tratando también de apropiarnos de esta historia que no es la historia de la gente en las zonas rurales sino que es la historia de un país y que nos corresponde también ayudarla a transformar y ayudar a caminar otros caminos que sean distintos a la historia de violencia que nos ha tocado vivir Claro, nos hemos acostumbrado de pronto pensamos que el mejor camino es el silencio y ya nos hemos dado cuenta que no que lo que hay que hacer es hablar hablar para no repetir para no generar otra vez situaciones que nos pongan al borde de la violencia en el caso de ustedes particularmente pues un país que vivió durante tantos años en guerra con tantas heridas abiertas y otras cicatrices ahí marcadas en este sentido Gina, yo te diría me da curiosidad saber sé que están trabajando con otras organizaciones de mujeres y particularmente con las mujeres de negro entonces eso se me hace muy lindo y creo que vale la pena compartirlo porque creo que lo que necesitamos es eso o sea, primero fortalecer las redes internas pero después traspasar eso e irnos a las redes a nivel internacional y en ese sentido ese trabajo que están haciendo me gustaría que lo compartieras Claro que sí, me encanta que lo digas porque desde que surgimos nuestra inspiración fue mujeres de negro ver cómo las mujeres israelíes y palestinas se tomaban de la mano se abrazaban y decían queremos que esto no nos siga matando y no nos siga oprimiendo porque finalmente somos madres somos esposas somos familiares de estos hombres y de estos jóvenes que están perdiendo la vida en esta guerra o en ese conflicto para nosotras mujeres de negro fue inspiradora de nuestra iniciativa de paz en Colombia y de hecho muchas de las regionales los últimos martes de cada mes hacemos los plantones muy al estilo también de mujeres de negro nos vestimos todas de negro vamos con las flores y vamos y hacemos un plantón en una plaza pública en la cual queramos visibilizar lo que nos está pasando pero mujeres de negro ha sido una iniciativa que a nosotras nos inspiró y en la cual seguimos haciendo parte ¿y han tenido oportunidad de encontrarse? claro que sí en el año 2013 hicimos el encuentro internacional de mujeres de negro lo hicimos en Bogotá nos vinieron fueron perdón mujeres de negro de todo el mundo con quienes pudimos compartir nuestra experiencia como ruta pacífica ellas compartieron sus experiencias y lo que sucede siempre pues cuando uno ve en la otra un espejo y decir pues a nosotras no somos las únicas a las que nos está pasando esto hay otras que también han vivido y de las cuales tenemos algo que aprender y ellas se llevan también nuestros aprendizajes siempre también teniendo muy en cuenta nuestras características sociales, culturales políticas y demás ese encuentro fue muy bonito porque lo hicimos en Bogotá y luego también salimos a nuestra propia movilización y bueno pues había mujeres de todos los colores y de todos los tamaños y siempre llamó mucho la atención pues que haya un movimiento mundial de mujeres en contra de la guerra que lindo que sigue para la ruta de pacífica de Colombia de las mujeres de Colombia que sigue hacia donde están ahorita apuntando sabemos que están efectivamente en el proceso de una comisión de la verdad oficial sabemos que están bueno dando pasos en la idea de mantener los acuerdos de paz y llevarlos a cabo que sigue cuál es su participación bueno Araceli nosotras hicimos con ocho plataformas de mujeres y una plataforma LGBT logramos hacer incidencia para esta subcomisión de género que comentaba hicimos la primera cumbre de mujeres y paz y la segunda cumbre que fue en el año 2016 desde ahí nos ratificamos y nos reafirmamos en nuestra poner nuestro saber nuestro conocimiento nuestro deseo y nuestro corazón para que en Colombia efectivamente podamos tener una implementación del acuerdo de paz hay que decir que hemos tenido muchos obstáculos y muchas dificultades en la implementación del acuerdo el último informe que produjo el Instituto CROC que es el instituto encargado de hacerle seguimiento a la implementación del acuerdo nos dice que de las 100 medidas de implementación del enfoque de género solamente hemos cumplido el 5% entonces pues nosotras seguimos haciendo toda la insistencia y como decimos en la ruta hacemos operación cirirí el cirirí es este pajarito que molesta y molesta hasta que obtiene lo que desea y nosotras nos ratificamos en esa idea o sea seguimos estamos participando en la formulación de los planes de desarrollo con enfoque territorial hemos insistido también en formar a nuevas lideresas para que participen o participemos también en las contiendas electorales en la última que fue la semana pasada vimos un incremento muy importante de mujeres alcaldesas mujeres gobernadoras mujeres en los consejos en las asambleas y eso para nosotras es un logro sin embargo creemos que hay que seguirle caminando y hay que seguirle trabajando a eso entonces lo que sigue es insistirle a este gobierno en que cumpla con lo pactado en el acuerdo de paz insistirle también en que se mantenga la negociación con el ELN y que tengamos por fin una paz completa pues trabajo hay para adelante mucho pues Gina Gina Arias que es la coordinadora regional de la ruta pacífica de las mujeres en Colombia nos ha dado un gustazo platicar contigo y por supuesto bienvenida y siempre bienvenida a la universidad de Beroamericana muchísimas gracias y muchas gracias también por posibilitarme visibilizar lo que en Colombia estamos haciendo y quiero terminar con una consigna nuestra y es ni guerra que nos destruya ni paz que nos oprime perfecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!